Música Me gusta mucho trabajar con la creatividad pienso que soy alguien de naturaleza muy creativa entonces a través de la música encuentro un lugar para poder expresarme, para poder decir cosas, relacionarme con la gente y también crear un mundo personal porque mi música además no tiene edad mi música le gusta a los chicos, le gusta a los grandes y es muy lindo como la música logra unir a la gente Yo soy muy fan de este país, de la música que hace este país y pienso que también aquí son momentos difíciles para la cultura entonces es bueno recordar la importancia para las personas del arte, de la creatividad, de los sentimientos es poder transmitir esto en la educación en los niños que desde muy chiquititos aprendan a valorar la cultura, el arte en sus vidas Música 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 Música